A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. El Senado aprobó la reforma de la ley minera para garantizar el control estatal en la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, además de otros minerales estratégicos. Mire, quedó de esta manera la votación y los ministros de la Suprema Corte ratificaron así su voto. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto y entrará en vigor mañana. La Defensa Nacional informó sobre la detención de un presunto integrante de un grupo delictivo que opera en Michoacán. El Gobierno de México busca vacunas contra COVID para aplicar a menores de entre 5 y 12 años de edad. Estas son las opciones. Por este tema en Enfoque Noticias platicó con Lori Ann Jiménez Fidie. Ella es la doctora en ciencias médicas y jefa de laboratorio de genética molecular en la UNAM. Lamentó que el gobierno no haya tenido la intención de comprar vacunas antes y además alertó esto. Es difícil predecir claro, dijo ella, si estamos ante el final de la pandemia de COVID-19, ya que no hay manera de saber si habrá otra variante más contagiosa. La ACNUR informó que suman más de 5 millones de refugiados ucranianos que han logrado salir de su país por la invasión de Rusia. Mire los que han recibido en Polonia. Por cierto, Ucrania ya logró un acuerdo para abrir un corredor humanitario. Por último, le informo, el Vaticano dio a conocer esta mañana que en Roma falleció el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán a la edad de 89 años. Descanse en paz. En Enfoque Noticias seguiremos informando.